La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informa que ya fue vinculado a proceso por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa por hechos ocurridos el pasado 27 de septiembre al exterior de un restaurante ubicado en la Alcaldía Miguel Hidalgo. Esta persona habría utilizado un arma blanca para amagar un servidor público, se recabaron diversas entrevistas, informes de investigación y dictámenes periciales, se le dictó la vinculación a proceso y la medida cautelar de prisión preventiva, en este caso en el domicilio del imputado por la edad y hay dos meses para el cierre de la investigación. Siguiente. También aquí lo comentamos hace unos días, el caso de Alfredo N., alias El Alemán, principal generador de violencia de San Luis Potosí.